Hoy, Cali se levanta con alegría, despierta con ganas y brilla como el sol. Porque mientras empieza a vivir su presente, tú te preparas para recibir el futuro. Tú, que sabes que nuestro progreso está en obra y que necesitas cimientos fuertes para seguir avanzando. Que entiendas lo importante que es ver jugar a tus hijos con la tranquilidad de saber que sus sueños son cada vez más posibles. Y que trabajas para que lo que ellos aprendan hoy, sea todo lo que necesitan para construir el mañana que soñamos. Tú, que sientes a Cali en la piel. Eres el indicado para avanzar con paso firme. Y demostrarle al mundo lo que significa ser caleño. Porque la mayor riqueza de una ciudad no está hecha de cemento. Está hecha de amor. De música. De baile. De sonrisas. De ti. De mí. Ven y vive hoy la Cali del mañana. Alcaldía de Santiago de Cali. Construyendo hoy la Cali del mañana. De la Cali del mañana. Gracias.